Como que el güero anda triste, ¿no? Por lo de su hermana. ¿Pero qué? ¿Qué le pasó o qué? Pues es que se murió para siempre. ¿Cómo? ¿Cómo fue o qué? Sí, dice que según se fue a un elevador y no tenía piso y 14 pisos hacia abajo. ¿Cómo que se cayó 14 pisos y se murió? ¿Qué onda? ¿Qué se ríen? Este... De nada, de que vamos a ir a lo de la licencia, a lo del edificio para sacarla. Sí, sí, la licencia, la licencia. Para quitarla, sí. Y si vamos, nos vamos a ir por las escaleras, ¿eh? No vamos a usar ningún elevador, ¿eh? Ninguno, para que no... O sea, no te va a pasar lo de tu hermana que se murió cayéndose y se descuartizó toda, ¿eh? ¿No? ¡Por las escaleras! Se pasa, me se pasa. Pues sí, se dio cuenta de que Fede se estaba burlando.